y para todos también en 8 vídeos vamos al resumen de todo se grabando un amigo de pica para todos en youtube la mente esperando y siga nuestra red de épica para todos y pica para todos 24 y pica para todos 2024 y pica para todos 2013 en otra red de interámbito canal de youtube nace patrice para guiar suscríbete al canal y también también a estar al tanto en nuestro facebook de las compañías en facebook los reyes nato parís de acciones resumen de todo lo que ha sido palermo esta jornada de día lunes no ya lunes pero lo que fue ayer claramente más trípica y arreglada para todos competidores en lucha el 4 la bombonera abierta el 3 mayor a jack por dentro quedan 5 de malita y el 1 look happy faltando 300 metros para el disco se desprende al frente el 4 la bombonera el pescuello sobre el 1 look happy que se resiste por dentro 100 finales 4 y 1 1 y 4 cabeza a cabeza no se sacan ventaja pocos metros para el disco arriba en el último salto el 4 la bombonera saca diferencia más atrás viene cargando el 2 que onda wey por el lado exterior de la pista el 1 rainbow boy faltando 250 metros para el disco domina el 5 fanatismo paz saca dos cuerpos de ventaja sobre el 6 trago seguro sigue descontando abierto ahora el 7 maipo feliz en línea con el 2 que onda wey 50 finales para ver lucha en la vanguardia por dentro el 5 abierto el 7 y cruzaron el disco van a lanzar su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes y hay lucha en la vanguardia abierto el 5 baranero saca pequeña ventaja sobre el zaitano gustavo abierto incita número 1 porto roces desde el fondo y por el 5 baranero descuenta los últimos 300 metros de carrera con el 5 baranero la vanguardia accionando con ventaja sobre el número 1 porto roces abierto carga el número 2 maestro defensa cuentan ya los últimos 120 metros de carrera se va afianzando en la vanguardia el 5 va tirando 1 2 3 4 varios cuerpos de ventaja pocos metros para el disco y por el 5 baranero con apreciable ventaja sobre el número 1 porto roces y cruzaron el disco siempre con el 4 clisco en la vanguardia saca ventaja sobre el número 3 rayo star por dentro carga el número 5 lead remote más abierto lo viene haciendo el 9 azul rock y descuentan ya los últimos 200 metros de carrera sigue la lucha en la vanguardia cabeza cabeza abierto domino el 4 clisco saca ventaja y el 4 el visón la tercera ubicación por el lado exterior ahora para el número 2 lírico blues por dentro quedó en la cuarta ubicación el 3 que vida yankee faltan ya 450 metros para el disco en la vanguardia lo hace el 1 orpen más lo igual abierto el 4 el visón por el lado exterior de la pista viene descontando muy fuerte el 2 lírico blues faltan ya 250 metros el 4 el visón logró estirar cuerpo de ventaja sobre el 2 lírico blues por dentro el 1 orpen más 50 metros para el disco por el lado interior el 4 el visón mantiene 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 2 lírico blues tercero el 1 orpen más abierta el 7 ciencia galáctica cuarta ubicación a varios cuerpos para el número 5 cervantina dejan atrás los últimos 350 metros le dieron alcance a la tordilla por el lado interior el 2 panica abierta el 7 ciencia galáctica se desprende luchando por la primera ubicación últimos 200 metros por dentro el 2 panica logra sacar cuerpo de ventaja sobre el 7 ciencia galáctica 50 metros se impone el 2 panica clara ventaja sobre el 7 ciencia galáctica tercera del 3 la empezar nada cuarta el 5 abierto se viene desempeñando el 3 piena recta final 550 metros para el disco con el 7 demonio risk en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 1 no tan sobrio carga entre ambos el 3 piena art más abierto viene el 6 ciencia galáctica tercera del 3 y por el lado interior la pista de cuenta terreno el 2 forest cam faltando 300 metros para el disco el 7 demonio risk en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 3 piena art que trata de emparejarlo por el lado interior de la pista 50 50 metros finales domina por dentro el 3 piena art saca el pescuezo de ventaja sobre el 7 bien señores vamos a la octava carrera lo que fue el clásico comparación grupo 2 en materia y pica no corre el 8 con tigre vamos al rato ya rezamos y pica para todos 2.400 metros esto no para y empato largaron el clásico comparación asume el comando por el lado interior de la pista el 3 ronda de ases va dominando con dos cuerpos de ventaja sobre el 6 treasure island en la tercera ubicación vienen luchando por dentro del 2 happy happy day en línea con el 5 el código más abierto el 9 crazy talent por dentro queda el 4 epitirum abierto el 7 el pulque los competidores ingresan a la recta de enfrente el puntero el 3 ronda de ases mantiene 3 cuerpos de ventaja sobre el 6 treasure island por dentro en la tercera ubicación en la tercera ubicación el 9 en línea luego vienen el 2 happy happy day con el 5 el código parte final de la recta de enfrente siempre ronda de ases al frente mantiene ventaja sobre treasure island por dentro viene crazy talent viene cargando por el lado exterior el código están en la mitad del codo último codo siempre al frente el 3 ronda de ases medio cuerpo de ventaja sobre el 6 treasure island que trata de emparejarlo en la tercera ubicación el 9 crazy talent abierto el 5 el código por dentro queda el 4 epitirum los competidores del clásico comparación están en la recta final 500 metros para el disco va dominando abierto el 3 ronda de ases se resiste por dentro el 9 crazy talent abierto viene cargando el 6 treasure island más abierto el 5 el código por dentro el 4 epitirum faltando 200 metros por el disco 9 crazy talent mantiene ventaja sobre el 5 el código que viene abierto por dentro queda el 6 treasure island 50 metros finales con chupino noriega en la monta el 9 crazy talent se lleva en comparación y cruzaron el disco bien grupo 12 en materia épica ganó crazy talent con cuacalo noriega la conducción miguel suárez en la preparación todo lo que fue el estelar más importante de la jornada en el hipódromo de palermo número 9 crazy talent lo que fue la octava del pro formaciones novena carrera todo demás hasta el final para continuar con el resumen y luego para revivir todo lo que ha sido casi la jornada de este día domingo cientos metros para disco el encaretado el número 5 acongojado son tiene ventaja también sobre el 3 sol vagabundo lo hace el 2 chalezón abierto carga media cancha el 6 tolillo dejan atrás los últimos 400 metros de carrera se estrenzan en lucha el 5 acongojado son abierto insiste el 3 sol vagabundo se viene arrimando a media cancha el número 6 tolillo faltan ya 200 metros la lucha es intensa abierto el 3 va dominando al 5 lo que se resiste por dentro últimos 100 metros de carrera el 3 sol vagabundo logra estirar clara ventaja sobre el 5 acongojado son tercero el 6 tolillo y cruzaron el disco solicitadísimo el 3 abierto el 4 fruit hunter cuarta ubicación por el lado exterior para el competidor número 7 de brostama faltan ya 450 metros para el disco en la punta el 6 solicitadísimo mantiene ventaja sobre el 4 fruit hunter que insiste sobre el puntero igual a su línea ya está en la punta abierto viene descontando muy fuerte el 7 brostama últimos 300 metros de carrera el 7 brostama va dominando estira el pescuezo sobre el 4 fruit hunter últimos 120 metros el 7 brostama del stud bingo horse logra estirar clara ventaja sobre el número 4 fruit hunter y cruzaron el disco con ventaja solo el 5 y el 2 por el 2 por el 3 pull up con apreciables ventajas sobre el 5 full carioca y cruzaron el disco pingote de oro se viene arrimando el 5 bantia al atacar el 11 que minana en línea con el número 15 techy star descuentan ya los últimos 120 metros de carrera por dentro del 5 saca ventaja sobre el 7 más atrás lo viene haciendo dos pocos metros por el disco superan el 5 pantia con apreciables ventajas sobre el 15 techy star por dentro del número 7 clara potencia y cruzaron el disco señores algunos segundos de pausa y ya regresamos hola chile los he estado observando y creo que están listos para jugar esta es mi casa en cada rincón en cada espacio voy a estar viendo y escuchando todo no vas a querer salir porque aquí los secretos no existen falta poco para que 18 personas entren a mi hogar pero lo harán con mis reglas ya comienza el juego soy el gran hermano nos vemos pronto por chilevisión no te quieras no te quieras no te quieras los fuegos olímpicos los fuegos olímpicos los fuegos olímpicos aclaraciones ya estamos en parís 20 24 todos los detalles de lo que sucede en parís 20 24 están en nacho parías videos todas las olimpiadas a partir del 25 de julio hasta el 11 de agosto aquí en nacho parías videos en parís 20 24 todos los días de lunes a domingo siempre al servicio de ustedes en nuestras redes en facebook en instagram en nuestro canal de youtube en todas partes te acompañamos en nacho parías videos la radio televisión hípica para todos fútbol y algo más y nuestro facebook de nacho parías siempre al servicio de ustedes los videos toda la información para ustedes en nacho parías videos seguí esto no usas pedidos ya y preferís cocinar cuando te juntas con amigos mira lo que va a pasar mientras cocinas ellos se divierten la anécdota con el famoso ni la escuchas y en el partido del sábado otra beso suplente perderme lo mejor de la juntada prefiero pedir perdido ya en que vamos a estados unidos ayer domingo seguro también en estados unidos también estarán atentos a nuestra francisca croveto torneación parís 20 24 la jornada ayer en gafin por el domingo y el próximo fin de semana volvemos a bomba y así que para ahí adelantarles lo que vamos a tener el próximo fin de semana así que estén atentos a épica para todos el próximo fin de semana viernes sábado y domingo así que no viernes y estamos solamente por el próximo domingo no estamos en activa física para todos este este domingo así que bueno sí porque estaremos descansando además por el final de los Juegos Olímpicos vamos con aquello un domingo en gas simplemente diciendo lo que pase con Amador Sánchez todo lo que está ocurriendo hasta franquita tampoco se salva a los comerciales youtube jajajajajajajaja bueno así estamos en este momento vamos con aquello ya rezamos weee Tienes más respeto, no te doy nada, por favor. ¡Seguro en YouTube, por favor! ¡Seguro en YouTube! ¡Seguro en YouTube, por favor! Tienes más respeto, no te doy nada, por favor. Tienes más respeto, no te doy nada, por favor. ¡Seguro en YouTube! 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 con nosotros, vamos a hablar de dos temas, bueno, primero a todo lo que está pasando en la Rima de Vitana no digamos los cortes de luz no digamos las lluvias sino a la a las protestas violentas que están ocurriendo en Santiago, la venta lente y que pueden estar más peor o más, pero más peor que Plaza Italia en el 2017 en cuatro años como vieron a un día en este lugar tan bonito y amado todo Santiago y lo que también está pasando también con Cecilia Poloco a todo el momento eso es lo que están enfrentando, quédense con nosotros cosas que no cuentan otros nosotros contamos acá en nuestros varios videos ¡Adiós!